No quisiera ni haberte conocido, ni mucho menos haber sido tu amor Voy por tu amor y pa' tu nombre lo maldito, ya me di cuenta de tu negra traición Hoy digo el día en que te he conocido y los momentos de amor que te brindé Corré con los conozco, no soy nada de mí, aventurera, así te llamaré Me engañaste jurándome tu amor y me decías no querer a nadie más Solo querías clavar en mi dolor, solo la muerte merece nada más Hoy te aborres como un querido corazón, como a la nunca yo te vuelvo a encontrar Ya te borraste de mí con tu traición, pero yo espero que tú lo has de pagar No quisiera ni haberte conocido, ni mucho menos haber sido tu amor Hoy por tu amor y pa' tu nombre lo maldito, ya me di cuenta de tu negra traición Anima el día en que te conocí y los momentos de amor que te brindé Corré con los conozco, no soy nada de mí, aventurera, así te llamaré